¿Qué haces, Javi? ¿Cómo andás, doctor? ¿Cómo le va, Adorni? Amigo. Linda. ¿Qué tal? Linda. ¿Todo bien? Bueno, dame más volumen de este pote, por favor, dejá de hacer muecas y dame volumen de este pote. Hoy voy a echar a todo el mundo, vengo a echar ahí listas ya. Lista de gente ya. ¿En serio? Sí. Ah, la mierda. Claudia también. Escuchame una cosa, te voy a contar, Teresa, ahí está. No había atrás. Te despertaste, disculpa, me metí una camita, ya estás duro. Tres anécdotas de Ilia. Mi papá fue asesor a honor en Ilia. ¿Cuándo era presidente? Cuando era presidente. Ok. Tres anécdotas. Primero, tu padre, Cupeiro, le dio... Un día el doctor Ilia lo ve, porque tenía la agencia, lo ve... Oh, no sé si tenía la agencia ahí, pero Jorge me lo contó. Lo manda a llamar y dice, mire, yo tengo un problema. Llegó a ser muy amigo de Jorge Cupeiro. Exactamente. Muy, 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 muy. Confesor. Exacto. Yo tengo un problema grande, don Jorge. Dice, yo tengo un auto que me regalaron en Córdoba, entre todos los cordobeses. Dice, y se me vino abajo. Dice, era un Kaiser Bergantín. ¿Ven a vos? Y dice, bueno, ¿qué quiere que haga? Dice, yo me gustaría darle una pintadita. No, bueno, Jorge se lo llevó y lo restauró. Se lo dejó nuevo, el auto del presidente, se lo llevó llave en mano. Presidente, ahí tiene su auto. No, no, Jorge, quédeselo y véndalo, porque mi hija cumple 15 años y tengo que hacerle la fiesta. Y vendió el auto para hacerle la fiesta a la hija. Impresionante. Otra. Y después cuando se casa la hija, Jorge le presta el auto. Le presta un auto para que se pueda casar. Exacto. Dos. Muere mi abuela. Ilia presidente. De noche, Francia y Centenario vivía yo. A casa del asalto famosa. A la noche se escucha un murmullo, a las 3 de la mañana. Las viejas que estaban alrededor del cajón murmuraban. Llega Ilia con el hermano, que era presidente, en el colectivo 60. Me jodés. Se paraba en la esquina de casa, te lo juro por mí. Me jodés, se bajó del colectivo. Con el poncho al hombro, el saquito, se quedó dos horas al lado del cajón como los viejitos. Y después el hermano lo acompañó, se tomó el colectivo y se volvió a la quinta. Que la quinta tenía alambre, no tenía ese parámetro. Igual que ahora. Y otra vez, mi papá le decía Vasco. Mirá, a lo mejor Cusperio y mi hijo se han cruzado. Me dice Vasco, hoy viene el embajador de Estados Unidos a comer a la Casa Rosada. A ver si preparamos algo. Ya le dije al chef que prepare algo. Dice, ¿por qué? Entonces, papá no estaba, honestamente. Pero estaba Malvichino, que fue socio de Copa. Dice que cuando llegó el embajador, para hablar de negocios, para los asesores, se sentaron todos alrededor de la mesa, esta famosa donde hace las congas, catongas, y trajeron unas bandejas de plata con mortadela, jamón, ¿no? Y, este, con pancitos. Entonces, Ilia dijo en un momento, bueno, vamos a hacer unos sanguchitos y no perdemos tiempo, comemos acá. Y comieron los sanguchitos con el embajador de Estados Unidos para no perder tiempo hablando. Este, comiendo. Esas tres anécdotas, además de miles. Es más, había una foto, que no sé dónde está, y si se perdió, de mi hermano, en brazos de Ilia, a la vuelta de un viaje, que Ilia lo tuvo en brazos y era famosa en casa, esa foto de mi hermanito. Mirá vos, mirá vos. Yo tengo una pasión por Ilia, una pasión por Ilia. También, una ambigüedad. Demasiado honesto para un país de hijos de puta. Demasiado honesto, ¿no? Porque en este país no se puede ser honesto, siendo presidente, porque te llevan puesto en dos años. Entonces, pero yo creo que el hombre fue, y perdió cuando se metió con los laboratorios. Y otro presidente excelente que habría que rendirle homenaje que tuvimos fue Frondizi, un gran desarrollista, que fue un muy buen presidente de los argentinos. Pero realmente me... Tengo una consulta. Anoche del programa, yo estoy muy a favor de las migraciones, que venga gente, son los que laburan. Siempre los inmigrantes hacen la Argentina. Y hacen los laburos que por ahí los argentinos no quisieran hacer. Los argentinos son vagos. Como pasa en cualquier otro país del mundo, ¿no? Sí, pero yo me fui con... Viste, digo, no hay que meterse en este tema, hay que callarse la boca. ¿Pero con qué? No. Silvina tenía una señora que laburaba en casa, divina, 8 años paraguaya. Divina. Lamentablemente se nos fue a Chile porque pagan en dólares y mucho más. Y le conviene más ir a probar. Entonces dijo, se fue llorando y ahora quiere volver. Entonces llegaron tres cartas para que voten. A la hija, al marido y a ella. Ella está en blanco, pero la hija y el marido están en Paraguay cobrando planes argentinos. ¿Y le llegaron las cartas? Sí, para que se presente a votar. ¿Pero viven en Paraguay? Sí. ¿Me expliqué? ¿Y dónde tienen que votar? ¿En Formosa? No, sí, qué sé yo. No, acá en San Isidro. Porque tienen domicilio de casa. Ah. Entonces ella puso el domicilio de casa. Ahora, ¿cómo gente que vive en Paraguay? Ya había, es la segunda. Hace dos años. Esto pasa en todas las elecciones, ¿eh? ¿Es Manuel? Sí, se calcula que el 5% de los planes sociales están en manos de extranjeros. Hace un año y medio, la señora me dijo, ay, mi sobrina, está toda tatuada. Le digo, pero es caro tatuarse, Vicky. No, pero ella tiene como 7 planes. Ah, la mierda. O sea, yo pregunto, ¿hay control sobre quién era? No. No. No, no hay control. Y aparte, no hay control tampoco de migraciones. O sea, del que salió y nunca volvió a entrar con darle el plan. Pero además hay muchos pasos fronterizos donde no hay control tampoco. No, pero la gente, no sé cómo será el sistema, pero cobran planes en la Argentina, pero viven en Paraguay. Sí. Es ilógico. Pero estamos sacando guita, y digo Paraguay, vamos a decir, para que no se ofendan, Estados Unidos. Porque puede ser un norteamericano también que tiene planes. O sea, nosotros repartimos guita a los boludos. Y a los jubiladores, está sacando el 3%, PAMI no funciona, no le dan nada. O sea, ¿cómo es posible? Hay que indignarse o hay que seguir callándose la boca. Porque, ¿sabes qué sucede? No, yo creo que hay que pedir el, que debería ser información pública, pero no la es, el listado de los beneficiarios de los planes. Lo que pasa es que ahí, por una cuestión de protección de la persona, de la identidad, de qué sé yo. Pero la verdad es que, yo siempre digo lo mismo, en la Argentina hay 5.714 pensiones para ex presos políticos. Dentro de los miles de ítems que hay. Bueno, y la otra anécdota del Estado nuestro, hablando de la honestidad de Inglia, había un famoso violador de San Isidro, que yo no lo voy a volver a nombrar porque lo nombré, resulta que los hijos de los hijos son amigos de mis hijos, y ni sabían que el tío era esto. Lo habían ocultado, y yo me mando una cagada, les he pedido mil disculpas, pero bueno. Esto pasó en los 70, en los 70. Resulta que este tipo, con dos más, abusaron de una chica, con problemas, una chica down. La abusaron, la violaron con un martillo, con el mango con un martillo, mirá, te cuento los detalles cabrosos. A este tipo, en esa época, en los 70, tenía un tío general. Entonces lo mandan para Brasil, para que no se lo lleve la cana acá, porque en la época eran militares, y esto no se trataba muy bien. En la época los militares no hacían como ahora, que los mandaban a hacer corte y confección y punto cruz. Los mandaban a Brasil. Bueno, el tipo murió de viejo en Brasil, pero cobran pensión como desaparecido. Nadie controla nada, es una cosa... No, pero aparte uno no tiene información, porque uno lo podría controlar, pero no tenés la información porque no te la dan. No te la dan. No te la dan. Entonces el tipo pasa de ser un delincuente hijo de puta, a ser víctima de la desaparición. Tengo entendido que Juan Chisarretta asumió con el compromiso de controlar eso. El tema es que hay planes sociales que dependen del desarrollo social, y hay planes que son de ANSES directamente, y hay cientos de miles que dependen de las provincias y de los municipios. En cambio de hacer la Secretaría de los Medios, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Pindonga, no convendría hacer un embudo y hacer una Secretaría de control de planes, de planificación, y darle al que necesita. Yo creo que no lo arman porque no quieren hacerlo. Claro, pierden voto, porque la compra del voto. Es un año de elecciones. Y además la cantidad de subsidios que se entregan a organizaciones, vaya a saber cuáles... Saraza, sasa, sasa. ¿Cómo lo controlás? A cooperativas que son todas oficialistas, sí, sí, es así, es una maraña de... De hecho está el manual del plan social Publicado por el gobierno El manual del plan social, 185 páginas Cuando vos buscas el plan social Acorde a vos y te explica como sacarlo Cuanta plata el pedo Dicen que están Las bolsas, grabó y le evita Debate, debate, debate Porque es una cosa Quiero más, quiero más O sea que ¿Cómo vamos a pagarle a la gente que labura Si los atorrantes son mayoría? Es imposible Bueno Babilín, buen programa Muy buena la nota de Ilya Me emocionó mucho Y además te felicito porque es muy bueno Rendir los menejes a los buenos No podemos hablar todo el día de los malos O no doctor, no podemos hablar de inútiles De la mañana a la noche Se robaron esto, se llevaron esto Había algún bueno, hay que mostrarlo Hay que mostrar algún bueno Abrazo, chau